Hola, hoy os voy a hacer un vídeo para poder trabajar con una silla. Esto estaría indicado para gente con poca movilidad o gente mayor, pero también podría servir para la gente que no tenga ningún tipo de problema de movilidad ni nada, haciéndolo más intenso con la introducción o bien de un rango de movimiento mayor o bien de algún tipo de carga para trabajar más la musculatura como tonificación. Entonces, tenemos una silla, empezaríamos por trabajar la flexión de columna, primero teniendo una buena posición de la pelvis, notando los huesecillos bien anclados en el asiento y comenzaríamos a trabajar la flexión de columna, al soltar el aire redondeo y al coger el aire desde la pelvis movilizo para enderezar, suelto el aire redondeo, cojo el aire y movilizo. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio. Desde aquí vamos a potenciar más la flexión, abajo y arriba hasta que la cabeza esté mirando con la mirada al frente, abajo y arriba. Siempre hay que tener en cuenta que para cualquier movimiento de columna necesitamos, antes de hacer el movimiento, buscar la descompresión de las vértebras, es decir, generar espacio. No vale hacer este ejercicio partiendo de una posición, digamos, de desgana, sino que tengo que buscar como si del centro de mi cabeza estuviese tirando hacia arriba, generando espacio. Y entonces paso por encima de una bola imaginaria y voy a flexión. Este ejercicio, cuando acabemos las 10 repeticiones, podemos reconvertirlo en un estiramiento quedándonos abajo. Y desde aquí podríamos colocar el apoyo de una mano o de las manos en una pierna, extender la otra con la planta del pie en flex y desde la pelvis con la espalda hervida inclinarnos hacia delante. Y aquí estaríamos haciendo un estiramiento de la cadena posterior en lo que se refiere al número inferior. Desde esta postura, ya que estamos con la espalda en extensión, podríamos trabajar la extensión de columna agarrándonos del respaldo, creciendo como siempre y al soltar el aire aproximando las escápulas e inclinando un poco la pelvis hacia delante y la cabeza suavemente hacia arriba con un ejercicio de extensión. Y voy movilizando. Aquí estaríamos trabajando la musculatura electora de columna, los estabilizadores que nos mantienen hervidos contra la gravedad. Haríamos igual 10 repeticiones y si queremos, en la última podemos quedarnos como potenciando un estiramiento. Desde aquí podríamos trabajar también la flexión lateral. Voy a girar la silla para que lo veamos mejor. Igualmente, en la inclinación lateral vamos a buscar primero crecer, mantener la espalda erguida y buscar espacio entre las vértebras. Tomaríamos aire y al soltar iríamos haciendo una inclinación lateral, teniendo en cuenta que no se levanta la pelvis y que la cabeza no se queda ahí, sino que acompaña el movimiento. Suelto el aire al bajar, cojo el aire al subir, suelto el aire al bajar y así sucesivamente. Este ejercicio podríamos hacerlo más intenso si cogemos unos pesos, uno a cada lado, y hacemos un movimiento corto y rápido. Esto para aquellos que quieran hacer un entrenamiento más intenso. O bajar simplemente, hacer una primera ronda bajando con una contracción adecuada en el abdomen para trabajar los oblicuos y luego cortitos y rápidos. Este es un añadido para la gente que quiera entrenar un poquito más. Hemos hecho, por tanto, lateralización de columna, vamos a hacer la rotación. Desde aquí, al soltar el aire, vamos a girar. Podemos utilizar la posición de las manos como ayuda en esta posición para asegurarnos de que todo el tronco gira en consonancia y que no tiro más de los brazos, de los hombros que de la columna. Igual que antes, vamos a mantener una buena estabilización de la pelvis, crecer y dejar que la cabeza acompañe el movimiento. Este también lo podemos reconvertir en un estiramiento después de acabar nuestras diez, llevando el brazo por detrás del respaldo, la otra mano por fuera de la pierna y manteniendo, siempre con los hombros abajo, siempre con la espalda hervida. Este ejercicio también lo podríamos hacer más intenso para los que quieran entrenar un poquito más duro, si tuviéramos gomas, pillando una goma en la pata de la silla y para ir al lado contrario, sino con un peso. De tal manera que podemos girar haciendo un ejercicio un poquito más intenso de tonificación, sin descuidar nunca la postura y trabajando con la contracción del abdomen. Después, para trabajar los cuádriceps, podemos hacer algo muy sencillo, que nos va a ayudar a trabajar cuádriceps y musculatura posterior, isquiotiriales y glúteos. Manteniendo la posición hervida de la espalda, lo que vamos a hacer es, al coger aire, empujar con las plantas de los pies contra el suelo. Vais a ver, no sé si se podrá ver bien en el vídeo, como cuando yo empujo, todo mi tronco se eleva. Hay una contracción activa del cuádriceps, de los isquios y de la zona glútea. Tan sencillo como esto. Arriba y abajo. Podemos complementarlo llevando los dedos a la articulación de los hombros y cuando empujo, al mismo tiempo, tiro de los hombros hacia abajo y tiro de los hombros hacia abajo. Siempre acordaros manteniendo la mirada al frente para que el cuello esté bien alineado. El trabajo de cuádriceps, por supuesto que lo podríamos complementar con las extensiones. Y aquí, casi mejor que con carga, trabajando unos isométricos, de tal manera que yo suelto el aire, subo y aguanto. Cinco segundos y vuelvo a bajar. Y así haríamos diez repeticiones con un lado, diez repeticiones con el otro. Y desde aquí, nos iríamos por detrás para acabar con un estiramiento, que en un primer momento puede ser más sencillo con las manos en el respaldo, siempre la pelvis hacia atrás, no bloqueo las rodillas, intento mantener la cabeza ahí alineada y hago ahí el estiramiento. Que tenemos más capacidad elástica, que podemos bajar más, pues sencillamente nos agarro la vuelta y colocaríamos el apoyo en el asiento, de esta manera. Y bueno, con esto podríamos tener una rutina sencilla para trabajar sin necesidad de tumbarnos en una colchoneta. Y exactamente las estiramiento. ¿Qué hay? Y bueno, con eso podríamos estar en tres momentos. Y bueno, una vez bueno, luego... Sonidos de laропitaña con los entes,